Música 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 Buenas noches a todos y todas Vamos a iniciar la final del 1 de mayo femenino Manches Arcilli versus PSG Quiero un fuerte aplauso para ambos equipos que llegaron a la final Del lado del PSG Mercedes Linares en el arco Violeta Espánchez Benento Cano Delfina Arrillo Rocío Caratini Amalia Pérez Marexiano Delfina Marcini Victoria Ferrano Sol Galarraga Casita Lamarca Abril Galarraga Y Pilar Benito Un fuerte aplauso para el PSG Por el lado de Marcos Garcini Elisa Reynal en el arco Florencia Zíperman María Giuliani Delfina Díaz Alberti Agustina Donnelly Martina Lynch Mercedes Azteciano Sol Martínez Schowens Francisca Jiménez María Colta Mercedes Díaz Un fuerte aplauso para el PSG Marcos Garcini De este Marcos Garcini 1976 Abril Galarraga Lucic Desces Son Agustina A M folks ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.